Está usted viendo Santanderianos Enrolados. Quien conoce bien a José Ordóñez se puede dar cuenta que detrás del humorista, del hombre serio a la hora de trabajar, hay un ser espiritual que conoce y tiene definida su misión en la tierra. Como es José, con las cosas de Dios como evangelista o como ministro, definitivamente muy entregado, muy muy entregado. Una de las cosas que yo más le admiro a él es lo enamorado que está de Dios. Él donde quiera, si ustedes se dan cuenta, cuando asistió a la isla de los famosos, cuando en la oportunidad que les dé, él le dice a la gente, mira, hay un Dios maravilloso que cambió mi vida y que puede cambiar su vida. Puede hablarle a sus compañeros. Muchachos, gracias por compartir un pedazo de sus vidas conmigo. Gracias por permitirme hablarles de la persona que cambió mi vida, de Jesús. Y antes de irme, quiero regalarle mi objeto personal a la persona que por razones del juego no le pude contar eso. Pirri, Jesús te ama. Muchas gracias, José. Un placer. Dios los bendiga. Entonces, en este momento, José, es la iglesia donde nosotros estamos asistiendo. Los domingos en familia, no cachamos, vamos todos en familia, vamos a la iglesia. Eso es algo muy bonito, porque sabes que la familia se une mucho más en torno a todo. O sea, las cosas con Dios son diferentes, definitivamente. Y José, como ministro de Dios, como evangelista, lo admiro. Yo lo admiro muchísimo, porque él, más que un predicador como tal, vive su vida y refleja todo lo que dice. Y eso es increíble. La persona que se para delante de los jóvenes cuando está predicando, cuando está dando una palabra, cuando está dando un testimonio, más que todo, la vive. Entonces, es el testimonio que tiene José en su vida. Lo admiro muchísimo, porque es un enamorado tremendo del Señor, es un enamorado de Dios. Para él, el Dios es lo más importante. Y sobre todo, que refleja y respira que realmente hay un Dios vivo en su corazón. Lo único que yo sé hacer es humor. Pero en la medida en que pueda ponerlo al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, creo que ahí es donde toma importancia. Y considero que cada una de las personas, en lo que sepa hacer, en lo que Dios le ha dado para hacer, si siempre pone de su corazón y de su disposición para servir a la sociedad, estaremos cumpliendo con el sagrado deber de no solamente hablar de Jesús desde los púlpitos, sino hacerlo realidad en las calles, hacerlo en realidad a través de los micrófonos, a través de los medios de comunicación. Y en la medida en que José Ordóñez pueda seguir haciendo a través de sus chistes, que la imagen de Jesús se pueda plasmar a través de la risa, pues entonces, que Dios le regale más días para seguirlo haciendo. Sí, realmente José Ordóñez irradia y transmite la calidez de todo aquel que está en comunión con Dios. Esa era la frase de lo que yo quería llegar hasta ahí. Yo que pensaba, escúcheme, los muertos no piensan. ¿Te has conocido un muerto que piensan? ¿Te has conocido un muerto que escoja de dinero? No, 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 hasta un morado no, el caoa. No, no me creen, me adhilo, me entierren acá, no me gusta el vecino de al lado, ¿sabe qué? Los muertos no piensan. Porque si los muertos pensaran, imagínense el problema que tendríamos nosotros. Todavía estoy corriendo donde su abuelito, porque los muertos piensan, los muertos no piensan. Este tipo estaba muy vivo y cuando usted hace lo que usted piensa en su vida, está demasiado vivo para el gusto del Señor. Al Señor le gusta la gente muerta, la gente que no piensa. Ahora, no estoy diciendo con esto, ay no, enamorado, es bruto, yo salgo bruto porque me dijeron que no pensarán, escuchen. Estoy hablando en el sentido de cuando usted piensa y argumenta que lo que usted pensó eso es lo mejor para su vida y usted no calculó que Dios podía darle la respuesta efectiva. O sea, que su pensamiento fue más importante que la voluntad de Dios y es ahí donde usted y yo perdemos. sus diversos récords en pro de fundaciones, su paso por el reality y esa sintonía con Dios hace que este hombre sea más que un famoso, sea un santandereano enrolado. No deje de ver la segunda parte de la vida de José Ordóñez, sus secretos, sus gustos, sus aficiones. ¿Qué es lo que más le gusta a José? En su tiempo libre definitivamente. Ahí viene Buzarraya con la pelota, intenta hacer un pase, sin embargo, la va quitando. Bofe, bofe con ella. ¿Qué le molesta a José? Bueno, básicamente, el desorden. Un abrazo, él es el hombre más derrasco y aguantador. Tenía que ser de Bucaramanga para ser tan arrecho.